Que rollo, que rollo plebes, aquí andamos grabando un nuevo video por ustedes, un nuevo video por el vlog el día de hoy, aquí andamos, aquí andamos trabajando en las tierras, aquí en la siembra de maíz, disque trabajando, aquí andamos fertilizando, ahorita vengo arriba del tractor, ya empezamos a trabajar, aquí la hice, aquí se ve, ya empezamos a trabajar y pues el video el día de hoy se va a tratar como les digo de que aquí vamos a andar en las tierras, aquí está sembrado maíz, vamos a ir utilizando, y pues aquí vamos arriba del tractor, aquí le voy a grabar unas tomas, aquí venemos, mira, arriba del tractor, acá está el troco, aquí venemos, venemos en un tractor 7525 encaminado, pero está bien feo, trae aire lo bueno, ahí venemos, mira, vamos a quitar la cortina, ahí viene ya trabajando la fertilizadora, mira, aquí vamos con el toche, pues no quiere salir en el video, a la verga, aquí venemos, aquí venemos, son las nueve en punto de la mañana, temprano, estoy trabajando en domingo, ya que en serio que machina está, está el chingazo el día, el día de ahora, mira anda mi tío, mi tío, mi tío anda comiendo, mi tío anda comiendo, my tío anda comiendo, no, 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 aquí ya. nos bajamos el tractor plebe, aquí estamos, nos bajó, me bajó mi tío a la verga para acomodar unos costales, aquí ando con el Borolas, aquí anda el Borolas, saluda Borolas a toda la gente ahí, aquí están y a todos esos costales le abrimos, aquí estamos, aquí estoy arriba del troque, aquí andamos, mira, mira, ahí anda mi tío, mi tío y el milo el tractorista, mira, ahí va chicoteado en el super, va chicoteado en el super tractor el milo, aquí está plebe, mira, la siembra de maíz, allá viene el que venía yo ahorita arriba, un 75-25 encabinado, con un equipo de fertilizante de seis surcos, ahí está, aquí andamos ahí viene el super toche en el encabinado toche huevón le gustan los hombres al toche ahí va amplio, mira aquí van llegando los dos tractores a la orilla plebe, creo que ya van a cargar, el milo creo que ya va a cargar, el segundo, el que no anda con cabina es el milo y este es el toche ahí andan los dos ahí viene el milo, ¡Milo! ahí vienen los dos, el milo ya va a cargar, ahí viene ya, chicoteado para atrás pero como que la fertilizadora hay mucha rama que bonito está el hijo de la chingada ahí viene el milo rumbo a cargar caburo la ventana, viene mi tío el tío Lali, viene el milo le doy las gracias a mi morenita gracias aquí andamos entre 12 y Fresno plebe ahí viene, ahí viene vamos a ir a la fertilizadora para grabar ahí también vean, mira sí, pero bueno, ¿cuántas vueltas dio? tres vamos a cargar bien están abiertas y alurean curiosito en los costales, ¿dónde 25 kilos? no, no, no agarra aquí sí, me mata cantos de los costales que le van a entrar aquí viene el Super Toshi ahí viene el Baquetón, mira, mira, mira el Baquetón, el Baquetón ahí va el Baquetón ahi va el Tito ahí viene el botón y ahí va ahí va el toshin y acá viene el milo ahí está el maízito este es el que viene diciendo en urea falta una vuelta aquí venimos y se escucha algo borrozón pero es porque venimos en el troque me viene la caja es para grabar lo imagino en el río jajaja